¡Mónica, que viene a verte! ¡Eh, Gordi! ¡Hola, Ángel! ¿La Ángel y yo? ¡Hola, precioso! ¿Qué haces tú, eh? ¡Claro que sí! ¡Gordi! ¡Ay, los pelos que hay mojados! ¿Se meten de los ojos? ¡Venga, venga, baja! ¡Eh! ¡Baja, que chiquichilla! ¡Ah, Ángel! ¡Ay, le da miedo esa luz! ¿Le da miedo esa luz, Ángel? ¿Eh? ¿Eh? ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Hola, Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Y le dolen, Ángel! ¡Suscríbete!